Pues muy bien y quiero felicitar a todo el equipo del distrito por esta nueva temporada. Muchas gracias. Y yo que estoy aquí para celebrarlo. Carmen, compártese el análisis que acabo de realizar. Ya yo solamente el del fondo de que Ciudadanos esté dando apoyo a unos presupuestos que no saben ni cómo empiezan ni cómo acaban. Pero es que encima hace el pase y un 2 de septiembre nos dice no, esto es para evitar que entre Esquerra. Y dos días después aparece Esquerra. ¿Lo sabían o no lo sabían? Pues si no lo sabían malo y si lo sabían peor, ¿no? O sea, el Ciudadanos está totalmente desnortado. Necesitan espacio, necesitan ser alguien con sus 10 diputados arrimadas. Necesita hacerse su papel, su guión y está totalmente... Yo creo que se la van a colar como se la han colado las otras veces porque hay que recordar que cuando apoyó los últimos estados de alarma las cosas que aprobó ya estaban. O sea, no le dieron nada nuevo. Y Sánchez ya sabemos que engaña a todos a todo el tiempo. Todo el tiempo te está engañando y engaña a todos. Entonces, yo creo que está haciendo un papelón. No se puede decir que vas a aprobar algo que no sabes ni lo que es. Y aquí hay que contar la realidad de, por ejemplo, lo que le pasó a Pablo Casado, que fue con varias carpetas. Y mientras el presidente del gobierno creo que estaba con el brazo así detrás del sofá, mirando para Cuenca o para Pamplona, da igual, y no cogía ni una nota, ni tenía un boli, ni tenía un papel, ni nada. ¿Para qué? Carmen, es normal. Si la tesis doctoral se la ha hecho otro, estará pensando y dice, oye, esto que es muy complicado, esto que me lo anote alguien que yo no lo entiendo. Pero disimula un poco, yo qué sé, lleva un papel, un bolígrafo, algo en la mano, pero estar así en el sofá, como cuentan nuestros compañeros, que les contaron que, oye, pues que de verdad. Y eso sí, ni un número, ni el techo de gasto, ni las propuestas de planes para pedir el dinero a Europa, porque estos están haciendo la cuenta al revés. O sea, ya han pensado que les han dado el dinero y que luego ya verán cómo lo encajan. No, no, que es al revés. O sea, que primero tienes que presentar los planes y luego encajar ese dinero si te lo dan. Entonces, yo creo que, de verdad, lo de Ciudadanos es un papelón y en esas circunstancias ni el PP ni ningún otro partido, ni Vox, pueden apoyar a semejante personaje con ese bagaje que trae ya. Carmen, tú has mencionado el dinero que tiene que llegar, si es que llega, de Europa, de ese rescate, porque es un rescate, nada más y nada menos que 72.700 millones en ayudas directas y llega, se eleva hasta 140.000 contando las líneas de crédito, las ayudas a proyectos que presentemos y demás. Pero para llegar tiene que estar este presupuesto. ¿Tú te crees lo que ha dicho Inés Arrimadas, de que gracias a ellos va a ser un presupuesto mucho más moderado, o el presupuesto iba a tener que ser lo que tenía que ser porque si no, no nos dan el dinero? Sí, más bien esta segunda. Lo que pasa es que ella tiene que jugar a que su papel significa algo. Claro, que los va a domesticar. Claro, pensar que va a domesticar a Sánchez y a Iglesias juntos me parece un poco prepotente. No, la realidad es que Europa sabe muy bien lo que tenemos que hacer para darnos ese dinero y lo tenemos que hacer y va a haber que hacer unos planes coherentes y va a haber que hacer recortes y va a haber que hacer unos presupuestos muy moderados. Muy moderados en el gasto, mucho menos de lo que querríamos algunos, pero por supuesto coherentes. Si no, el dinero no va a venir. O sea, es que nadie nos va a regalar el dinero. Y otra cosa, no solamente esos 140.000 millones será un rescate, sino que ya esos 22.000 millones que hemos pedido, que tampoco han llegado todavía, del SURE para el desempleo y las prestaciones, ya nos lo hemos gastado en julio sin haberlo recibido. Con lo cual, el recorte que le van a tener que meter, la tijera que van a tener que meter a los gastos, y ya sabemos cuáles son los mayores gastos del presupuesto al final, o haces caso a Escrivá y sacas sus informes de debajo del cajón que decía que había 30.000 millones que se podían recortar de los presupuestos, cosa que no parece que vayan a hacer, o ya lo sabemos, van a pagar los pensionistas, van a pagar los funcionarios, nos subirán impuestos que ahora mismo nos están diciendo que no, pero el diésel, los que más de momento recauden, el IRPF, por supuesto, sociedades, no sé si se atreverán, pero vendiendo que son las grandes corporaciones, pues a lo mejor también, pero es que esto es lo que hay, o sea, arrimadas, que no, o sea, que no vas a doblegar nada, va a haber que hacer unos presupuestos acorde con lo que Europa diga para darnos el dinero, que necesitamos como el comer porque no tenemos ni un duro. Eso te iba a decir, Carmen, ya por terminar, vamos, que no nos libramos de la subida de impuestos y de los recortes ni de broma. No, es imposible, vamos, es que no salen las cuentas, si fíjate que en julio nos hemos gastado el dinero que hemos pedido del SURE, que todavía ni siquiera nos lo han dado y ya nos lo hemos gastado, o sea, es que las cuentas son las que son y por eso no están pagando el ingreso mínimo y por eso están retrasando los pagos del ERTE y los pagos del desempleo incluso, por eso no le han dado ni una sola prestación a las empleadas de hogar, porque es que no, que las cuentas son las que son. Carmen, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Adiós a todos.